Este año estamos entrando a un nuevo ciclo del horóscopo chino, si bien estamos en el año de rata metal, ese primer año, o sea, el primer animal del horóscopo chino, significa que, bueno, vamos a empezar a correr como los ratoncitos, los Mickey Mouse, empezar a concretar los sueños, los proyectos que veníamos pensando hace rato. El waffle no es como en Estados Unidos, ni lo que se consigue acá, porque el waffle es el estilo taiwanés. El estilo taiwanés es crujiente por fuera y gombozo por dentro. Es algo como una galletita, un panqueque, igual así. Y después, la bebida del Boa Milk Tea es muy original de Taiwán y es un boom en el mundo, pero que aún no llegó a la Argentina, y por eso lo estamos trayendo a nosotros ahora. Pastelería japonesa de wagashi, pastelería, que tenés la tradicional, que son dorayakis de distintos gustos, que son como unos panquequitos rellenos con pastelera, dulce de leche, chocolate o el dulce japonés. Después también tenés la pastelería de muses, que son fresquitas, ideales para el día de hoy. Este es el año del rata de metal, 47, 18, y bueno, hay que recibir el año con buenas bendiciones, y tenemos que ofrecerle bambú de la suerte. ¿Cómo es la tradición del bambú de la suerte? Cuando vas a la casa de alguien o a un negocio, un nuevo emprendimiento, le regalás bambú.